Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy día les traigo las compras que hice en el viernes negro que bueno ya pasó, pero fue a compartir de lo que he comprado en las páginas del extranjero bueno que viene de Estados Unidos y en sí son como tres páginas que usé así que los videos van a ser en tres partes y en este video van a ver mis compras en la página de Beauty Joint así que bueno, vamos a empezar y bueno chicos y chicas, creo yo que en los tres videos me van a ver con el mismo look pero grabar hoy día ya ya para poder subirlo y bueno, les comento que en Beauty Joint había encontrado una buena oferta porque creo que estaba con unos, creo que estaba a 30% o algo así y pues la verdad que la oferta que hubo en Beauty Joint estuvo muy muy buena así que creo que este año 2018 también voy a hacer mi compra en Beauty Joint cuando sea el viernes negro y bueno, lo primero que agarré fue esta de aquí que viene a ser la base de NYX esta base ya me la han visto en mi video de mis favoritos en otros videos también he comentado que me gusta esta base en esta ocasión compré en el color golden, creo que se dice así que es el dorado, pues compré este tono porque yo uso el tono panilla en sí sí me gusta el tono pero lo veo un poquito blanquito así que quería algo para oscurecer la base o bien oscurecer la base o hacerme un ligero contorno y es esto lo que elegí en sí el color sí está un poquito más oscuro pero lo veo con un tono muy amarillento pero de poder usarlo sí lo he podido usar hoy en día lo estoy usando que le hice como un ligero contorno aquí y pues no está tan mal la diferencia en colores es algo así y la verdad que esta siempre he querido una base un poquito oscura para tenerla, para tener y cuando haga mis compras, por ejemplo me gusta, a veces quiero comprar bases del extranjero pero estoy en la duda de los tonos porque como saben ustedes es difícil comprar bases en internet hay muchas reseñas, hay muchas fotos pero todos no tienen la misma, por ejemplo la misma iluminación que tienen o la misma cámara es un poquito difícil a pesar que las marcas mismas ponen sus fotos de los tonos de las bases a veces se me hace muy difícil y es por eso que quería una base así líquida y que sea un poquito oscura para poder tener y cuando me pase algo así poder liberar el color ahora, otra cosa que también me compré fue... ¿qué puedo decir? primero voy con este aquí este sí ya lo estaba usando desde que me vino en sí este envío me llegó en dos o tres semanas creo y ya lo estoy usando la mayoría del producto ya lo estoy usando y uno de ellos es este de aquí que viene de primer de NYX que yo pensaba que iba a ser algo más líquido pero no, es como un gel sí es espesadito, algo así espesado, no sé cómo le dicen es algo así, es como un gel pero a pesar que es como un gel aunque te apliques no te deja nada pegajoso yo pensaba que te iba a dejar algo pegajoso pero nada que ver sí me he usado mucho pero no es un producto como que te va a controlar por ejemplo que sí te va a controlar la grasita o las cosas, los poros y cosas así no yo lo uso más como que para ¿cómo se puede decir? para tener como una capa te queda como que bien liso tu cutis nada pegajoso como les digo y en sí te prepara muy bien aparte uso para lo que es de los poros y las grasas, ¿no? pero por ejemplo cuando voy a usar una base que sé que me reseca mucho lo uso esto solo y me fue muy bien me ha gustado mucho ese primer ahora otra cosa que me compré también ya lo he abierto también lo he estado usando y viene a ser la paleta de highlight y contorno de NYX este de aquí que viene en polvo quería algo así sí ya tengo en otras marcas tengo algo similar a esto pero quería probar el producto NYX ya que muy pronto va a regresar acá a Japón quería saber un poquito más para poder hacer reseñas al público japonés ya que va a regresar NYX entonces me atreví a comprar esta paleta la verdad que me ha gustado mucho me llamó mucho la atención que cuando lo abrí dije que raro porque una de ellas se quería como que salir y me estaba pasando casi lo mismo como me pasó en la paleta ELF y la gracia es que esta también se sale de esta manera no sé si hay otra paleta para poder por ejemplo de rubores y poner algo así no sé pero imagino que sí para que se pueda salir de esta manera creo que es algo así porque la de ELF es igual la puedes sacar y puedes poner otro color o un rubor o algo así y la verdad que me ha gustado mucho tiene como tiene dos highlights este de aquí son mates estos dos colores son mates y lo demás son mate y los colores son muy bonitos no están nada mal sí es es una paleta que sí se me hace muy útil incluso la puedo usar como sombras también así que me gustó mucho la paleta está muy muy buena ahora otra cosa que me compré bueno la mayoría de cosas son de NYX porque quería cosas de NYX ya que acá en Japón aún no se encuentra y ya quería tener cosas de NYX entonces me atreví a comprar este de aquí porque desde que salió siempre la he querido y pues ahora ya tengo la oportunidad de poder comprarla y fue estos highlights que salió de NYX estos colores estuvo muy muy bonitos más que nada me había llamado la atención cuando salió fue este de aquí que es un color como que medio ¿cómo se puede decir? como algo un colorcito celeste es un color que no tengo creo que yo que no tengo en mi en lo que yo tengo de highlight producto highlight creo que no tengo ese color y es un color muy muy bonito me gustó mucho al igual me compré otro que viene a ser ese de aquí que hoy día lo tengo aplicado este color también es muy bonito es como que un color doradito pero como un rosadito muy muy bonito la verdad que me encantó porque pues puedo elegir depende del maquillaje si hago un maquillaje como hoy que es un poquito así como que más tirando a los rosaditos uso este de aquí y si hago un maquillaje por ejemplo puede ser en verano o algún maquillaje que sea como que más celestito o verdecito o algo así puedo usar este azul que creo yo que va a caer muy muy bien así que me encantó esos highlights otra cosa que también compré es un rubor que también este me había llamado la atención también porque se me hacía un poquito parecida al de Wet n Wild que había comprado y la verdad que este este de aquí está mejor que el Wet n Wild porque este si pimienta muy bien y además lo puedes usar también como un highlight lo puedes usar como en mate nada más o combinarlo como un rubor con brillo también lo puedes usar pimienta demasiado bien que da miedo este rubor me gustaría comprar en otro color también otra cosa que también compré viene a ser este de aquí que viene a ser la pomada para cejas de NYX este lo compré en el mismo color de Colourpop que yo uso el Brunette lo compré en NYX que viene a ser este de aquí hoy ya lo estoy usando y el color la diferencia entre Colourpop y NYX es esta la diferencia el de aquí viene a ser el de Colourpop y este de aquí viene a ser la de NYX creo yo que el de Colourpop es un poquito más como que como se puede decir más naranjadito algo así pero el color no está nada mal la pimientación eso sí que se me hace que el de NYX pimienta menos que el Colourpop no sé pero a mí me pasa eso no sé si solo a mí me está pasando pero yo veo que este como que no pimienta tanto como comparando al de Colourpop para hacer para hacer una ceja así bien como se puede decir bien pronunciada tienes que pasarte dos o tres veces si no no o sea si no queda algo así así que si para las personas que les gusta una unas cejas bien pimentadas creo yo que estas vas a tener que pasar dos o tres veces más o menos no está mal en sí no está nada mal pero bueno otra cosa que también compré y ya lo estoy usando y ya lo estoy amando es este de aquí que viene a ser el Rimmel de NYX este me encanta la verdad que me está gustando mucho 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 el cepillito es súper súper finito como pueden ver está ideal para las pestañas de abajo bueno lo compré y antes que me llegue ya había comprado uno de una marca japonesa que se llama can make pero cuando lo compré el cepillo de NYX es más finito que el de can make el can make no está nada mal está muy bueno pero este aquí el cepillo es más finito y eso es lo que me gustó ahora otra cosa que también me compré y hoy día ya lo estoy usando que viene a ser el delineador blanco de NYX este producto creo yo que es un producto que está no sé si está de tendencia o se de moda porque bueno yo tuve suerte pero hay una amiga que está queriendo comprar este delineador y no lo encuentra en Beauty Joint porque está agotado y igual me ha pasado a mí que ha habido productos que siempre han estado agotados y me he esperado mucho y parece que este también es igual está pasando lo mismo pero la verdad que me ha gustado mucho porque pimenta muy bien demasiado bien yo pensaba que no iba a pimentar tanto y pimenta demasiado bien es totalmente mate se seca súper rápido y me está gustando mucho hoy día hice este look y me ha quedado muy bonito me ha gustado mucho como ha quedado esto de aquí esta línea de aquí la verdad que está muy bonito muy recomendado ahora otra cosa que me compré ya vamos con los labiales si ya vamos con los labiales y vienen a ser los labiales que ahorita estoy usando y que incluso estoy usando en mi ojo también y vienen a ser estos dos lo compré en el color que viene a ser este de aquí creo que viene a ser el 20 y el 18 la verdad que yo lo había visto cuando salió pero no le hice mucho caso porque pensé que no iban a ser tan tan buenos y la verdad que me han salido muy buenos solamente me compré dos para ver como son y la verdad que me está gustando mucho son mates si se seca muy bien como pueden ver no transfieren para nada está muy muy bueno lo que me gusta también es que a pesar que es mate no te reseca los labios porque hay labiales que son totalmente mates y te los reseca horrible pero estos no pasa así la verdad que los colores están muy muy bonitos y los recomiendo mucho ahorita están saliendo muchas novedades en NYX y estoy ansiosa que ya llegue a Japón por fin dos meses para que llegue NYX a Japón por fin por fin así que estoy esperando NYX que llegue ya ya para comprar más productos y bueno otros productos que me compré también vienen labiales pero esta vez me compré estos de aquí que estos ya lo había visto también son productos que ya lo había visto y tampoco no le había hecho caso pero ahorita como está en moda NYX ya me está llamando la atención entonces me atreví a comprar estos labiales que viene a ser en mate también y los colores son un poquito similar a los que compré en líquido y viene a ser estos de aquí me compré en el color 38 que viene a ser este de aquí está muy muy bonito estos de aquí son mates pero son cremosos así que para las personas que no les gustan esos labiales que son totalmente rasecos les va a gustar mucho este de aquí viene a ser el color 19 que es este de aquí los colores están bellísimos la verdad que me encantó mucho 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 y bueno en esos son esos de aquí que compré solamente compré dos todos me compré en dos en dos otros que me compré fue los labiales metálicos estos de aquí que también me compré solamente dos pero me atreví a comprar otro color diferente porque como pueden ver me encantan estos colores como que medios ya saben no sé como le puedo decir esto como es como un rosadito medio esto un color medio crema algo así unos colores muy bonitos estos colores me encantan de verdad que me encantan mucho pero en metálicos me atreví a comprar un poquito diferente bueno este de aquí me lo compré para poder combinar con los que ya tengo que viene ese color es así con eso este color está muy bonito para combinar con los labiales que tengo así como que medio crema así esas cosas medio nude creo que esto va a quedar muy bien la verdad que pigmenta muy bien este labial me ha gustado mucho y otro color que me atreví a comprar es este de aquí que es medio moradito pero lo puedo usar por ejemplo con los labiales rositos para combinar o otros colores también así que me atreví a comprar esto también me gustó mucho la verdad que me han gustado mucho los labiales todos los productos que he comprado me han gustado mucho otra cosa más que compré pero no es en Beauty Joint es esta paleta de NYX esta paleta la verdad que hasta ahorita está muy está agotada agotada en Beauty Joint en otras páginas también la he estado buscando en muchos lugares pero no la encontraba así que me atreví a comprarlo es de segunda este es de segunda pero casi nuevo porque la persona que lo había vendido solamente hizo un swatch y ya no lo usó y se notaba que estaba casi nuevo así que me compré este de aquí porque no la encontraba la verdad que no la encontraba y cuando lo compré lo pusieron otra vez en Beauty Joint y ahora hace poco que vi otra vez Beauty Joint la página donde compré otra vez está agotada así que si tienen suerte chicas compren esta paleta porque está buenísima pigmenta muy muy bien y para mí se me hace un poquito similar a la de Huda Beauty no sé por qué pero se me hace similar a las chiquitas que salieron se me hace similar los colores están muy bonitos pigmenta muy bien y lo puedes difuminar fácilmente bueno para las chicas que recién están empezando a maquillarse también se te va a ser muy útil los colores están muy bonitos es muy fácil en combinarlos y la verdad que les recomiendo si tienen suerte en encontrar esta paleta hay en otros tonos también pero esta está bellísima muy recomendada otra cosa que también me compré que esto ya viene a ser lo último que me compré en esta página viene a ser los productos de Milani solo compré dos y uno de ellos esto ya lo hablé en mis favoritos viene a ser el labial de Milani en el color 61 mate naked este es mi preferido mi preferido para hasta que haya este labial lo voy a comprar y este color me gusta como ya les había comentado en el video anterior y me compré otra vez este de aquí bueno no sé porque me hubiese comprado más creo pero bueno otra cosa que también siempre he querido comprar es el spray el spray de Milani que este siempre lo he querido comprar pero también es un producto que se agota rapidísimo me gustó mucho su aroma es riquísima creo yo que mi opinión sobre este producto creo yo lo tengo que terminar para poder contarles como es este producto porque al menos ahorita si me está gustando acá dice que 16 horas controla o algo así o dura así que creo yo que cuando ya termine ese producto les puedo dar una reseña o bueno les puedo contar mi opinión sobre ese producto y bueno creo yo que todo es esto lo que compré si todo es esto lo que yo compré en la página Beauty Joint la verdad que las cosas que he comprado como pueden ver casi todo es NYX el 90% es NYX quería más producto de NYX porque yo no tengo y como les digo esto ya en marzo va a regresar NYX a Japón la verdad que no estoy segura en los precios como van a estar a lo mejor está un poquito más elevado y es por eso que aproveché un poquito en las ofertas de Beauty Joint siempre hay ofertas así que chicas que estén extranjeros y no estén en Estados Unidos esta página Beauty Joint es muy muy buena los envíos internacionales antes estaba gratis si compras más de 100 dólares ahora está los envíos gratis si compras más de 50 dólares así que está muy bueno hay muchas ofertas muchas novedades que puedes comprar si eres una persona que se te hace difícil en comprar maquillaje de farmacia de Estados Unidos o de Corea porque también están vendiendo productos coreanos te recomiendo mucho la página de Beauty Joint y bueno chicas y chicas este video se termina aquí muchas gracias por ver este video como les digo va a haber dos videos más sobre esta compra que hice y bueno me voy matane chicas 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 ¡Gracias!